El 31 de diciembre se terminó la vinculación comercial que tenía la municipalidad con la empresa Jacobsen, no llegamos a un acuerdo de dinero, fundamentalmente de número, no es responsabilidad ni de uno ni de otro, la situación cambió muchísimo porque los aportes de Nación fueron disminuyendo con respecto a cómo se venía trabajando, con eso también vino disminuyendo los aportes que hacía la provincia, se incrementaron los aportes que hacía la municipalidad para poder llegar a un nivel, pero el problema más grande que ha tenido la empresa es los usuarios, la prestación de servicios es como ha caído la baja de usuarios que tiene, para un servicio que normalmente se manejaba alrededor de 30.000 usuarios por mes, hoy llega a 6.000, entonces tiene algunos porqué, o varios porqué, que pueden ser las escuelas, al no haber escuelas, los padres no acompañan a los chicos a las escuelas, la administración pública que no está trabajando, el verano que la gente por ahí lo utiliza menos que en invierno, el problema económico indudablemente de cada una de las familias que por ahí dice, bueno, nos lo ahorramos, qué sé yo, tiene varios, no hay un solo motivo al cual poder prestar la atención, atacarlo y tratarlo de solucionar, pero bueno, lo hablé con Taceta, Taceta está llegando esta noche, así que mañana nos reuniremos con él y veremos de poder conversar una vez más con Jacobsen que ha prestado una colaboración y un servicio como es la empresa Jacobsen que siempre presta su mejor esfuerzo y su mejor servicio en lo que está haciendo tanto en Esquel Trevelin como el interurbano que realiza en la zona, también lo quiso hacer en Esquel, pero bueno, es un sacrificio y es un sacrificio que llegaron hasta un punto, es decir, no, no, es más que entendible, más que entendible desde la municipalidad, estoy sumamente agradecido por todo el esfuerzo y por todo el empeño que le han puesto a prestar este servicio, veremos la forma de poder solucionarlo y bueno, y si no se puede lograr un acuerdo, nada, buscaremos la otra forma que será, creemos que nuevamente llamar a un concurso público de ofertas, tomando en consideración las pequeñas ofertas que hay y cuál es la realidad, pero bueno, hay empresas ya que están interesadas, que ya me han llamado y se han puesto en contacto conmigo, así que en esta semana también deberíamos estar definiendo un poco eso. No, no creo que haya el 11 de enero transporte, no vamos a llegar a hacer un llamado concurso y todo, pero sí que en enero se podría renovar, reanudar el transporte, sí. No, tanto aporte como para suplantar esa poca demanda del servicio, no, hasta ahí no llegamos.